¡No, no, no, no! Levanten su mano derecha, por favor. Juran ustedes trabajar mañana, tarde y noche, desde aquí hasta el próximo domingo. ¡Sí, sí! ¡Dios no lo duro! ¡Sí, sí! Si así lo hicieren, Dios y la patria se lo va a agradecer. De lo contrario, también Dios y la patria la habrá de pasar factura. Gracias por llegar, bienvenido y a trabajar para sacar al PLD del poder y derrotar a su candidato, Gonzalo Castillo. ¡Sí! ¡Voy! Yo tengo como ocho votos en mi casa que dan por Luis Adenadell. Apoyándolo, porque nos sacó, porque nos sacó de la oscuridad y nos trajo a la luz del día. Con Luis Adenadell. Que el cambio va, que el cambio está. Ya ustedes saben, se lo agradecemos a todos. Y bienvenido, Isahorni, siempre está en la mata de café de Yodumena. Y gracias al síndico, que está ahí y nada más lo fue cuatro años. Que fue muchos años. ¡Muchos años! ¡Muchos años! ¡Muchos años! ¡Muchos años! ¡Muchos años! ¡Muchos años!